En el marco de la presentación de las propuestas de PUCS y PDOT en las parroquias rurales, proceso que se seguirá ya en los próximos días en los sectores urbanos de la ciudad de Cuenca, mientras continúan las quejas de falta de diálogo y participación ciudadana. Le escuchamos. Buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial a quienes siguen la programación a través de Antena 1 y los diferentes medios tecnológicos. Efectivamente, estos días, estas dos semanas particularmente han sido algo intensas en un proceso de participación ciudadana que se lo está llevando adelante y del cual particularmente he podido ser partícipe. He estado en once de las asambleas que se han realizado a nivel de parroquias rurales y contratando como parte de la Comisión de Participación Celedana y pues evidentemente en la preocupación también de escuchar a la ciudadanía para que sus filtros puedan de alguna manera reflejarse en este instrumento que en los próximos días entenderíamos el señor alcalde deberá citar ya la sesión y consejo para conocer de manera formal lo correspondiente al plan de desarrollo y ordenamiento territorial y su complemento pues el plan de uso y gestión del suelo. Sí, corroborando de que pues existe por una parte, diría yo, de manera satisfactoria una intención de implicación ciudadana bastante amplia, cosa que en otras ocasiones pues no se lo veía de esa manera. Sin embargo, ahora pues había en la asamblea una importante representación de ciudadanos a través de las diferentes instancias organizadas, líderes radiales, líderes comunitarios que asistían a las convocatorias realizadas por gobiernos provoquiales en sesiones que han tenido una participación de ochenta, cien personas, creería yo en promedio y que pues se ha podido escuchar las inquietudes que la población, la ciudadanía tiene al respecto. Quizás debo anotar que pues existe en principio una especie de confusión de la ciudadanía pues haciendo referencia a las necesidades de la derogatoria de la otra ordenanza que hace tres semanas pues en el consejo se pudo justamente llevar adelante este proceso de derogatoria. Luego de las explicaciones pertinentes pues la gente, la ciudadanía pues va comprendiendo mejor este proceso y a mi criterio pues un poquito de tranquilidad, aunque sigue latente algunas situaciones que se están recogiendo para efectos de corregir, de retroalimentar estas dos herramientas de planificación, inclusive con el compromiso de retornar a los lugares, al territorio para de ser necesario en los sectores en donde todavía continúen algunas inquietudes. Tiene efectivamente usted, consejal, la impresión de que se va encontrando comprensión como usted lo ha señalado, pues hemos conocido de que en algunos sectores rurales de la ciudad de Cuenca durante estas presentaciones se han dado incluso fuertes enfrentamientos verbales. Bueno, el sistema Gustavo, recalco, he participado en 11 de las 21 socializaciones que se han hecho en estos días en las parruquias rurales y he sido testigo más bien, y permítame discrepar con el criterio, yo no entendería que son confrontaciones fuertes ni mucho menos, si no han sido pues discusiones a la altura y esto nos orgullece, decíamos con Cuencanos que ante los argumentos pues la gente sabe escuchar y también pues la gente sabe exponer con altivez, ciertamente que es así, pero en ningún momento he escuchado, o al menos es mi percepción, de tonos distintos, de falta de educación, de respeto, insisto la vez más, el sistema Gustavo, orgulloso de la gente de la ruralidad, que saben explicar sus posiciones, pero a la altura de lo que debería ser un instante social organizado. ¿Qué es lo que pasa, concejal, con el Frente Cívico Cuencano? Este frente, sus integrantes han sido de alguna manera descalificados, como interlocutores lo hicieron en su turno en diálogos en este medio de comunicación del concejal Barrera, así como el vicealcalde Burbano. Bueno, particularmente yo no podría descalificar absolutamente a nadie, pues todos los ciudadanos tenemos el derecho de emitir nuestros criterios, nuestras opiniones, lo que sí considero, y lo he manifestado de manera reiterativa, ninguno de las personas tenemos el derecho de pretender descalificar al otro. Más bien, la invitación permanente ha sido de que si hay propuestas, si hay inquietudes, pues se nos haga conocer, y en la medida que estas propuestas sean posibles, pues evidentemente deberá tomar en cuenta para enriquecer los instrumentos de planificación. Esa invitación ha estado siempre emanada en el sentido de que cualquier inquietud, sugerencia, comentario, pues se lo haga a la altura de la discusión ciudadana, y que tengan la certeza de que será considerada para efectos de efecto alimentar estas herramientas. Así es, las cosas tienen que hacerse con altura, y esta es una exigencia de la ciudadanía, no quisiéramos ni de lejos ver esas imágenes tan bochornosas que se dieron, por ejemplo, en Quito, en un tema quizá mucho más complejo, como ha sido esa transición allá en el municipio, pero las cosas tienen que manejarse en el marco del debido proceso, con respeto a los reglamentos, con una discusión de altura, y eso es lo que se espera. Pero justamente sobre estos temas hay preocupación también por parte de los dirigentes. La abogada Mariana Durán, justamente del Frente Cívico Cuencano, señalaba que el gobierno municipal no está actuando correctamente al haber incentivado la formación de lo que llaman un frente pseudo-ciudadano adepto a la administración municipal para intentar opacar con esto auténticas exposiciones de ciudadanos. En definitiva, lo que señala es que se está creando este frente en apoyo al alcalde para de alguna manera quitar o disminuir la importancia, en concreto del Frente Cívico Cuencano o de otras organizaciones ciudadanas que están involucradas en esta discusión. ¿Es esto verdad? ¿Existe este otro frente? ¿Y tiene efectivamente alguna relación con el, llamémoslo así, el oficialismo en el municipio? Señor Gustavo, esa mirada que le escuchaba hace un momento en su medio de comunicación en mi tierra, la doctora Durán, me preocupa, no sé, seguramente le tiene argumentos para pretender que las cosas son así. Más bien, insisto una vez más, con todo el respeto, pues yo he estado en múltiples espacios de social sesión en once de las veintiún parroquias. No he podido estar en más porque se estaban llevando paralelamente dos espacios de construcción participativa. Con temido respeto, no le he visto a la doctora Durán en ninguna de las sesiones en las que yo he participado. No así he podido constatar que estuve presente en la parroquia de Baños, el doctor Calle, que conozca parte del Frente Ciudadano, con el cual, y mis respetos al doctor Rubén Calle, expuso sus criterios, pero finalmente cuando se expusieron los procesos desde el videoteco, pues siento que estamos encontrando puntos de encuentro y compromisos para volver a tener espacios de diálogo y de esta forma mejorar estos instrumentos de planificación. De haber algún frente complementario al que ellos manifiestan pertenecerse, pues realmente desconozco si esto fue motivado por la administración o si fue también un frente quizás espontáneo que, como cualquier persona, como cualquier ciudadano, como el propio Frente Ciudadano, estimado Gustavo, pues ha conformado, también otros ciudadanos pueden hacerlo y aspiro y motivo quizás a que por favor no traspatemos la barrera de la cordura del diálogo. Creo que aquí los cuencanos nos merecemos respeto y toda persona, absolutamente toda persona, tiene derecho a emitir su opinión, su criterio y no tenemos ninguno, por favor, el derecho de pretender descalificar a otros. La invitación a sentarnos, si alguien tiene propuestas, si alguien tiene dudas, pues a hacerlas llegar a quienes somos parte del Consejo Cantonal, seguro se escuchará y se viabilizará lo que corresponda de ser así. Y si no es así, pues también entender que en una Constitución participativa nadie puede imponer el criterio del uno al otro y tenemos más bien la responsabilidad en el caso de los miembros del Consejo Cantonal de ser catalizadores de ese sentido ciudadano y buscar las mejores alternativas que correspondan. Recordemos que lo que tenemos que construir ahora es un proyecto que ubica, proyectará la ciudad por lo menos para los próximos 12 años. Y más bien como complemento y preocupación es de que ahora se han exacerbado algo los ánimos, dado que en la ciudad de Cuenta, en las parroquias rurales, no ha existido una planificación, la gente nunca ha tenido oportunidad de participar en estos procesos, y ahora que se lo está haciendo, pues en algunos casos les des una novedad, recién ahora conoce la ciudadanía algunos temas que son altamente técnicos, pero con las explicaciones correspondientes, pues vamos encontrándose las alternativas. Lo que sí es correcto y es verdad es que sentimos que falta tiempo para poder llegar de manera más precisa a algunos sectores en donde todavía tienen inquietudes, pero que pues esperemos, es que es como usted comentaba, conocemos de consultas que se están haciendo a Procuraduría General del Estado para clarificar esta situación de los tiempos. Este tema de los tiempos y plazos es realmente delicado, pues quedarían dos, no más de tres semanas para que se concluya con este diálogo y la presentación de PUC y PDOT ya en forma oficial hacia las entidades de gobierno. Cabe recordar que el plazo original fue el 14 de mayo de 2020, en esa época se abrió también ya un gran debate y en los meses posteriores tras una postergación. Luego vinieron más dilataciones por el estado de excepción a consecuencias de la pandemia y se impuso como plazo final o se propuso el 13 de septiembre, que sería la fecha límite, pero que como usted lo reitera es una fecha que se encuentra en consulta ante la Procuraduría. Han señalado algunos actores de que es necesario, sin embargo, que el gobierno municipal, incluso los asambleístas presionen para que efectivamente se dé este cambio, que lo consideran necesario en aras de un mejor nivel de diálogo y para tratar de lograr consensos. ¿Qué posibilidades ve usted de que efectivamente se logre este cambio y está la organización municipal, la alcaldía, están los concejales de acuerdo con llevar adelante estas gestiones? Estamos a la espera de que se defina con precisión las fechas. Por otro lado, y en esto pues hemos manifestado varias veces la preocupación de que no se ha presentado oficialmente en el seno del consejo cantonal los instrumentos trabajados hasta la fecha. Más bien conocemos estos procesos de participación ciudadana para que haya la retroalimentación última. Y sí, con la preocupación final de que estos plazos se cortan. Y de ser así, pues este instrumento de planificación tendrá que ser discutido tal como están y pues esperemos a que haya la posibilidad de que pueda dar este espacio adicional de solventar inquietudes que desde la ciudadanía se han presentado. Ciertamente que las regulaciones finales que se dieron en estas postergaciones están un poco en tela de juicio porque recordemos de que la argumentación que se detenía para la postergación a la que usted hace referencia se refería a un momento preciso cuando recién estuvimos en el primer estado de excepción. Desde ahí se dio el plazo de un año que en teoría debería ser ahora el 14 de septiembre. Sin embargo, el gobierno central propuso nuevos estados de excepción desde aquella fecha y ahí es en donde quizás podría aparecer alguna inquietud respecto a que puedan ser modificados estas fechas iniciales. La motivación para la postergación fue el tema de la pandemia cuando el 16 de marzo del 2020 inició esta situación derivada de las condiciones biosanitarias esa motivación pues fue la justificación para que se expandan los plazos pero el primer estado de excepción que concluía a los tres meses de lo que inició la pandemia como tal, insisto, desde el 16 de marzo ese primer estado de excepción luego continuó por tres meses más y recordemos que hasta hace poco tiempo pues en 16 provincias nuevamente se decretó un nivel de estado de excepción que incluso la provincia de la SUAE pues fue parte de aquella. Es decir, las motivaciones para la ampliación de plazos han continuado latentes y esta es la inquietud que desde el Consejo Cantonal de acá de Cuenca se ha manifestado y que se está motivando quizás a través de la Asociación Municipalidad del Ecuador y a través de la Procuraduría General del Estado a hacer las declaraciones del caso. Quisiéramos, consejera Álvarez, tratar de tantas facetas que tienen estos cuerpos legales, PDOT que establece el modelo territorial, PUX que se enfocan en el suelo y regula las actividades que se pueden realizar en un sitio o en otro de la ciudad. Hay muchísimas dudas sobre esto, entre otras cosas se reclama mayor claridad en cuanto a definiciones por parte del municipio. Se señala por parte de los dirigentes, lo hace la abogada Durán, lo han hecho otros dirigentes y representantes también de la ciudadanía en el sentido de que no hay claridad en las propuestas del municipio. Vamos a tomar uno de ellos, uno de los más polémicos, es el uso de suelo para la industria, suelo industrial, que hay una enorme polémica en la ciudad de Cuenca, con justa razón los sectores productivos reclaman por zonas en las cuales se pueda expandir estas fuentes de producción necesarias para el crecimiento de esta urbe, suelos industriales. Y por otra parte las parroquias rurales también con razones por malas experiencias que se han dado en el pasado y también hay que decirlo por un crecimiento desordenado que se ha dado en varias zonas de la ciudad afectando a la ecología, a la naturaleza. No quieren saber de este tipo de proyectos. Pero el municipio no define con claridad en qué zonas o en qué zonas se está proponiendo el uso del suelo con esta vocación industrial. ¿Puede usted respondernos claramente sobre este tema? Bien, no puedo dejar remitir un criterio también muy personal en el sentido de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y por favor, con todo el comedimiento, a todas las personas, insisto yo en ese pensamiento que me he permitido proponer. Nadie podemos pretender imponer nuestro pensamiento sobre el de otro. Y si tenemos inquietudes, pues acerquemos a instancias adecuadas para clarificar, particularmente con la doctora Durán, invitarle si tiene inquietudes, pues acérquese. Yo me comprometo a hacer ese puente para que desde los técnicos de la municipalidad puedan sobrevivir las inquietudes que ella tiene y que pues de esa manera ayudemos a construir. Y si es que existen ciertamente, si es que existen situaciones que no correspondan, pues tenemos la obligación de corregirlas si es que estas no corresponden a lo que la doctora Durán o cualquier otro ciudadano creo oportuno. Tenga la certeza, estimado Gustavo, que estos momentos de construcción, de retroalimentación son justamente para aquello. Recalco que en las 11 visitas que he podido estar, ser parte de estos procesos, he constatado que sí, si es que han existido inquietudes, se han ido clarificando poco a poco y que si persisten todavía situaciones que no han quedado totalmente claras, se han acordado a través de los diferentes gatos parroquiales para tener nuevas visitas en territorio e ir clarificando mucho más. Pero ¿cuál es la respuesta, ingeniero Álvarez? ¿Cuáles son las zonas propuestas con vocación para uso industrial? Todas las 21 parroquias rurales y las 15 parroquias urbanas tienen definido con relativa precisión la vocación de suelo. No podemos establecer de manera precisa decir a ver, va a haber un nuevo parque industrial en tal o cual lugar, sino en las 21 parroquias están definidas los espacios para vivienda, los espacios de protección ambiental, a propósito incluso del mandato que... Pero hay, perdóneme la interrupción, ingeniero Álvarez, hay preocupaciones concretas, por ejemplo, de la parroquia Nulti, de la parroquia Ricaurte. Sí, muchas gracias por permitirme comentar. En la parroquia Nulti hay que ser enfáticos. El 13 de mayo, si no me equivoco, del 2019, dos días antes del cambio de la administración actual, y me refiero al consejo cantonal, el consejo cantonal anterior había dejado sentado un nuevo suelo industrial en Nulti, que ya esto genera jurisprudencia, y hemos recibido la visita de ciudadanos que moran en el sector y nos han pedido de que no se declare suelo industrial en ningún momento se ha declarado nuevo suelo industrial, más allá de haber constatado que en el consejo cantonal anterior se dejó establecido un polígono territorial para la implementación de industrias de bajo impacto. Esto también es importante hacer notar, cuando hablamos de industria, peligrosamente podemos encasillarla las múltiples posibilidades que se tendrían de hacer esta actividad. Sin embargo, pues hay que definir también que las industrias tienen diferente cualificación en términos del probable impacto industrial y en la ciudad de Cuenca absolutamente en ningún espacio está previsto que pueda implementarse industrias de alto impacto. Más bien, las que potencialmente se puedan cimentar pues tendrán que ser las de bajo impacto con las debidas condiciones de exigencias en cuanto a la previsión del cuidado ambiental. En el caso de Nulti, una vez más debo insistir, no se está implementando un nuevo suelo industrial a más del que ya estaba establecido años atrás, particularmente en este polígono, la que se quedó definida en el mes de mayo del 2019 en el consejo cantonal anterior. ¿Qué zona es esta? Si es que podemos hablar en términos cuantitativos en dónde está ubicado, se ha hablado de la zona del plateado, incluso llegaría hasta la zona de Huangarcucho. ¿Cuántas hectáreas fueron materia de decisión de esto que señala usted asentado y a jurisprudencia? ¿Cómo no? No, en esto también de lo que conocemos, en ningún momento invaden los sectores del plateado ni tampoco de las zonas arqueológicas que tenemos en los alrededores. Son zonas circundantes, se está atento para que, pues, en la eventualidad de que se pueda implementar alguna industria, ya pues guarde las debidas precauciones para no alterar la zona arqueológica y paisajística en esto, tenga la certeza de que se hace un trabajo permanente de fiscalización en términos de estar observantes de que no suceda. El tamaño preciso, no le tengo a mano en este momento, pero es un PID, un PID que está al ingreso de Nulti antes de llegar a estas zonas arqueológicas y que, pues, sí, ciertamente es un área importante, pero que está contemplado que se lo pueda implementar con las debidas precauciones, reconociendo que este suelo servirá para la implementación de industrias de bajo impacto. Y referente a Ricaurte, también hay que comentar, y este es el favor que siempre pedimos a la ciudadanía, que seamos transparentes y comuniquemos las cosas que son sin emitir juicios de valores, porque eso es lo que quizás distrae a la ciudadanía. El Consejo Cantonal ni este PUC está implementando ninguna zona industrial en el sector de Ricaurte. Incluso estuve presente en la socialización que se hacía en la parroquia de Ricaurte y en la que, pues, a los moradores del sector me permití de manera enfática decir que, por favor, seamos cautelosos con los criterios que emitimos. Este PDOT y PUC no está contemplando ningún suelo adicional al que ya estaba implementado desde hace, creo que, 40 y un poco más de años, quizás, en el sector. Y que es verdad, los ciudadanos tienen toda la razón. Lamentablemente, las administraciones históricamente no han tenido la responsabilidad ciudadana suficiente para, en su momento, haber autorizado nuevos suelos industriales. Y es entendible la reacción ciudadana, su nerviosismo, dada la situación, pero enfáticamente indicar que en este PDOT y en este PUC que se está en este momento discutiendo, no se está contemplando ningún suelo adicional al que ya de por sí estaba previsto desde hace algunos años atrás. Por esto es que hemos insistido de que no alarmemos a la ciudadanía, no generemos situaciones que no corresponden y que si hay alguna situación de tener que aclararla con más detalle, pues, con mucho gusto se lo va a hacer para evitar que justamente se distorsionen los mensajes. Estamos vigilantes desde el Consejo Cantonal para que los procesos se cumplan como corresponda y que no quede ninguna duda de lo que se vaya a aprobar, considerando que por primera vez en la ciudad de Cuentas se tendrá un plan discutido al nivel de lo que hemos hecho, porque los anteriores que se han llevado adelante, más bien esos habrían tenido una mínima participación ciudadana. La actual discusión se la está haciendo de manera interesante. También hay que entender que será prácticamente imposible llegar a todos absolutamente los ciudadanos. Esa única forma sería a través de consulta popular, que evidentemente es inviable en este caso, pero la certeza de que se están transmitiendo diferentes espacios para que se clarifiquen cualquier situación pendiente. Lo que queda claro, Ingeniero Álvarez, es que los plazos presionan y que posiblemente es muy aconsejable que se dilaten estos plazos para lograr una mejor socialización y una mejor participación ciudadana. Queremos agradecerle, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Han escuchado al Ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca. Son las 8 horas con 9 minutos. Obtén la mejor cobertura para cuidar lo que más te importa.